Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte Para comprenderte mucho menos para darte lo que necesitas Tú siempre es solida y él por ahí feliz con sus amantes Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está detestido Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo, no olvídalo, no olvídalo, no olvídalo No olvídalo, no olvídalo, no olvídalo No olvídalo, no olvídalo, no olvídalo Lo mejor te espero, déjalo No olvídalo, no olvídalo, no olvídalo, no olvídalo